Nos mataron 12 caballos en lo que va en una semana, digamos. Una docena de caballos muertos, ¿son cuántos dueños? Y somos cuatro, cuatro dueños de los animales. Y hay cuatro yeguas de las señoras que están en tratamiento ahora por el envenenamiento de los caballitos. Usted se está muy preocupado porque esta es una situación atípica, ¿no? ¿Se presentó nunca un hecho de esta magnitud? Sí, los caballos están hace más de dos años, dos años y medio ahí en el lugar y nunca hubo problema. Ahora nos extraña que al menos una semana no hayan hecho eso con los caballos. ¿Sospechan de alguien? Tenemos una sospecha, pero no queremos decir nada todavía por el tema que primero averigua la policía. Ya se hizo la denuncia, todo, así que estamos a la espera de eso. Los caballos estaban en un predio privado, como para tener alguna idea de que también si estaban en una zona que no estaba debidamente autorizada, digamos. Es una finca, una finca que se llama la finca Ricaldi, pero nunca nos dijeron nada. Es más, si pudo haber algún problema, yo creo que primero el dueño o la persona que le molestaba vendría a decir a nosotros y bueno, nosotros lo teníamos que sacar de ahí, pero nunca supimos de que los caballos molestaban nada. La señora vive en el lugar, hay una señora que tiene caballo también, vive en el lugar y ella también dice que nunca le dijeron nada, no molestaban. Así que eso es la... no sabemos por qué habrá pasado, que la han envenenado al caballo.